qué onda toda mi raza hoy les voy a traer un vídeo le voy a poner unos headlights nuevos a la troca que le ordené nomás que son negros por adentro no son blancos porque no me gusta el color blanco en las trocas y fuimos a agarrar unas cheves porque para hacer el jale pistear poquito ahorita que no hay nada que hacer y pues cumplo 21 en una semana pero no hay nada que hacer pero ahí les enseño cuando lleguemos a la casa les voy a enseñar el vídeo del sticker nuevo que le puse a la troca ojalá que les guste y allí les veo pues allí cuando llegue a la casa y ahí está el sticker para que vean ahí les enseño les voy a enseñar el sticker en la noche porque en la noche es reflective pues se ve un chingo se ve bien pero el pinche sticker en la noche la agarré especial el me ayudó el agarramos especial el sticker para que se vea perra cuando andamos manejando cuando ande yo manejando pues allí les voy a enseñar ah um i'm gonna show you guys the headlights and crazy thing that happened is that uh the other ones that i have they came in the ones from the back the um the cargo light the um the brake light came in también and i'm gonna show you guys so let's get it oh estas son las luces they're the interior is black so that's what i wanted it they look dope and um what y'all think estos me costaron 140 y esta me costó como 30 bolas pues ahí se las vamos a poner i'll let you guys know when we're gonna start installing them bitches so this is the before real quick how the lights look because i'm gonna start we're gonna start it right now me and my uncle play some music and i get copyrighted and shit so um let's see the before and after let's get it j37 G1 j38 g1 j38 g2 j29 G1 3 j39 g1 j39 g1 j41 g lara jj 9 j39 g2 j39 g1 j39 g1 j nět ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!